¿Qué es el turismo y la federación agraria en conjunto? ¿Y eso qué significa? Que tenemos productos muy buenos, lo que pasa es que no sabemos vendérselo al turista. Creo que es importante que lo empecemos a replicar porque hay mucha gente que quiere comer sano, que quiere comer productos ricos y nosotros lo sabemos hacer. ¿Por qué no mostrarlo y después que te queda el contacto para seguirles vendiendo? Porque hoy en día las logísticas están muy aceitadas y eso sirve. Los chicos del último año que después salen con esa orientación y tal vez se van a estudiar otra cosa. Y ahí me gustó mucho más la idea de que llevemos a las escuelas agronómicas y a las escuelas con orientación de turismo, se lleve a las escuelas. Las escuelas están preparadas. Este proyecto tiene que terminar en que los turistas vengan a hacer sus conservas a San Rafael. Fíjense. Eso va a significar que para los emprendedores turísticos, los hoteles, las agencias de viaje, las cabañas, tengan entretenido un par de días más a los turistas. Así como vienen a hacer turismo aventura, que es hermoso, también pueden trabajar en una finca. Y esas son las ideas. Creemos que si empujamos todos juntos nos va a ir muy bien. Ese día en la Cámara juntamos a todos, municipio, ente, federación agraria, Cámara de Turismo, INTA. Desde nuestra institución hace tiempo que venimos apuntando al desarrollo territorial y a generar nuevos emprendimientos o colaborar en el desarrollo de nuevos emprendimientos. Y esta invitación y este enfoque nos parece provechoso en esa línea que vamos tratando de trabajar. Una de las preocupaciones nuestras como institución ha sido un poco poder tratar de desarrollar mayor la actividad agropecuaria y generar también mayor arraigo en la zona, en la zona de distritos, que no emigren tantos jóvenes y que no se vaya perdiendo la producción. Estas son alternativas del agroturismo que pueden ayudar a generar nuevos emprendimientos y que tengan de protagonista justamente a los egresados, a los exalumnos, incluso a los productores en la zona de arraigo que tienen, que son los distritos.